Bienvenidos y bienvenidas al canal del Nota. Siéntate, acóplate, ponte cómodo colega que estás en tu casa. Hoy tenemos un análisis de putísima madre de Ronnie Coleman y sus poses, al igual que su físico. ¡Vamos con ello! Antes de nada, si estáis interesados en los servicios de asesorías, de posing, de entrenamiento, nutrición, competición, si tenéis problemas sobre todo a la hora de mostrar vuestro físico y rascar esos puntos que se pueden en cada campeonato por ciertos detalles que no estáis acostumbrados a ver o incluso que en las poses no os salen bien, podéis contactar conmigo en este correo electrónico que os dejo aquí en pantalla. Y dicho esto, vamos a empezar con el análisis físico de Leticia Sabater. Perdón, digo Ron Coleman. Es que me estoy liando con lo que pongo yo en la comunidad. Y sí, ¿qué físico tenía Ron Coleman? ¿Qué pasa con el rey? ¿Qué características tenía? ¿Sabía posar bien? Pues todo ello lo vamos a ver ahora mismo aquí en el canal del Nota. De frente, se me relajado. Y aquí tenemos a esta bestia inhumana con este tamaño y este condicionamiento que es de locos. Hasta la fecha no se había visto algo así en el culturismo. Había freak monsters, pero esto ya era incluso otro nivel. Era tal exageración que impresionaba nada más verlo por la cantidad de músculo que tenía. Una peculiaridad que hay que decir es su colocación de piernas y la estructura de las piernas. A la vez que muchas veces el exceso de apretar ciertas zonas le hacía esconder el dorsal como estamos viendo aquí con Jay Cutler. Luego ya por fin lo saca como estamos viendo en esta foto. Y un detalle a mi entender que no le favorece en absoluto es esa colocación de piernas cerrada que le hace tener la disposición valga de piernas. Y como es muy peculiar, no le favorece en absoluto. Y eso que tiene una de las mejores poses de la historia en de frente semi relajado. También tiene una de las mejores piernas de toda la historia del culturismo y esta posición no le conviene en absoluto debido a que está haciendo una extensión excesiva teniendo esa estructura valga, escondiendo más el abductor y por la estructura que tiene de pantorrillas con esa tibia y peronea arqueados y el gemelo alto no hace que luzca bien esa pose. Simplemente con abrir un poquito más las piernas y semi flexionarlas yo creo que luciría muchísimo más como podemos ver en su pose de doble bíceps u otro tipo de pose donde enseña más la pierna. de perfil semi relajado. Y esta pose en mi opinión es un auténtico despropósito ya que no hay giro en absoluto se le ve un tronco no tiene aquí una amplitud clavicular porque no gira el tronco la pierna se le ve dos comunal y le salva la gran masa que tiene porque es una auténtica barbaridad tampoco vemos y yo lo he visto en cantidad de campeonatos suyos que no echa al aire y se le ve esa pequeña dilatación abdominal junto con un oblicuo enorme cosa que esta pose para mí es la peor de todas y aquí tenemos una auténtica maravilla para la vista esta pose es una de las mejores de la historia de doble bíceps aparte también una de las mejores de ron coleman donde no hay apenas puntos débiles ya que bueno la forma del gemelo aunque tiene muy buen gemelo porque tiene muy buen gemelo la forma no le ayuda en absoluto el tenerlo el gastrocnemio interior mucho más alto que el exterior por eso se le ve tan raro los brazos son sencillamente soberbios el pecho se le ve lleno los dorsales unas alas y los cuadrices las piernas una una maravilla para poder valorar lo que tenemos delante esta pose de ron coleman tenemos ya que fijarnos en otros detalles como esa parte anterior del brazo y esa separación donde tenemos un tríceps anterior rajado separado y encima con un tamaño descomunal yo vi esta pose y dije es completamente imbatible cabe mencionar que junto a paul dillard son de los dos culturistas que más me han sorprendido en esta pose de doble bíceps al igual que de frente y otra locura de pose donde podemos ver todo su arsenal de músculos este de ron coleman pero que para mí sigue pecando de un par de cosillas sobre todo de la colocación de las piernas aquí con gunter parece ser que no hace esa excesiva extensión y tampoco sube ni eleva los hombros en demasía no así en la pelea con jay candler la que vemos que si eleva demasiado los hombros y también hace esa extensión excesiva el cuadriceps es una verdadera locura la que tiene el ron pero si aprovechase la pose como lo aprovecha aquí dorian tanto la parte de arriba como la parte de abajo creo que hubiese quedado una pose casi imbatible ya que dorian aprovecha más lo que es la forma del sartorio del aductor también del gemelo y del cuadriceps en las dos piernas ya que tiene una separación y con la pedazo de cacho de trozo de pierna que tiene ron y coleman creo que le hubiera quedado bastante mejor emulando un poquito más a dorian haciendo más rotación externa de cadera y semi flexionando las piernas si te está molando el vídeo no olvides suscribirte y darle un like por supuesto que eso me mola me ayuda y me va a venir estupendamente para seguir haciendo contenido esta pose ha tenido muchas variaciones como veis está llevando el codo demasiado hacia atrás y ahora va a variarla para ponerla en 90 grados más o menos para mí es la mejor pose en teniendo el hombro así ya que hace que el pectoral al izquierdo suba mucho más arriba y se le vea una caja torácica tremenda más tipo arnold en cambio hay veces que eleva un poquito más el hombro deja caer más el pecho y lo aprieta pues para darle un bombeo especial hay en otras poses que hace una pequeña rotación interna y le come demasiado el pectoral qué pasa que es que ron coleman tiene tanto músculo que ya incluso se puede decir que da igual que hagas una pose u otra que ya cuestión de gustos pero debido a la gran masa que tiene por ejemplo aquí con jay calder vemos como ahí se mete un poquito más el hombro está tirando del codo un poco más hacia atrás y no eleva tanto la caja torácica también hemos podido ver como en diferentes competiciones no ha tenido tanta noción de giro y jay calder en ese aspecto sí que debo decir que tenía una mejor pose en lo que se llama técnica de posse que no ron y coleman yo aquí siempre pensé que ron y coleman tenía algún tipo de alergia o algo porque no era ni normal tanto bulto que tenía aquí en la espalda al tío y es que es soberbia pero hay que señalar un detalle importante y es que tenía una manía de girar mucho la cabeza y el tronco y rompía completamente la simetría ya que la columna vertebral y los músculos tanto intrínsecos como extrínsecos si se adaptan a esas rotaciones vertebrales y rompe muchísimo lo que era la simetría sobre todo en la parte izquierda y en los más actuales los últimos sí que hacía algunas cosas raras y no apretaba del todo como apretado del principio también podemos decir que le sacaba una diferencia abismal al resto de competidores en toda la parte posterior y una cosa que destacaba muchísimo de ron coleman era el glúteo el glúteo y los isquios eran tremendamente brutales la espalda y los brazos pues más de lo mismo es que tenía muy pocos fallos como la forma del gemelo donde tenía la parte interna del gemelo más subida que la parte externa le hacía un gemelo un poco feo asimétrico y bueno que estaba un poquito más rezagado que lo demás y yo aquí no sé si ron y ha hecho algún pacto con las cigüeñas para que le crecieran esas dos alas que tiene como dorsales o bien ha estado hablando con el maestro mutenro y para que le crecieran los trapecios como caparazones de verdad no lo sé pero veo esto y es una salvajada sin más no hay palabras y encima la manera de posar es que daba igual lo que hiciera porque tenía tanta cantidad de músculo que quedaba igual y eso que yo siempre ha abogado por apretar cuando se está haciendo la expansión dorsal ya que todavía se le puede sacar más partido a esa pose si se tiene una expansión buena y es que ron y coleman tenía una de las mejores expansiones de toda la historia del físico culturismo entonces como no le iba a decir que apretará un poquito más para sacar más cortes es que no me lo quiero ni imaginar al principio ahí cuando echa los codos hacia atrás vemos el árbol de navidad perfecto con un condicionamiento soberbio el núcleo rajado como una nuez y luego esas dos alas junto con el caparazón del trapecio que dices pero dios mío que estoy viviendo por eso hay que darle tanto mérito a ron y coleman y es que tanto tamaño también condicionado y también puesto ha sido muy difícil de ver en el culturismo una de las poses en las que ron y se sentía más incómodo y se salvó en muchas ocasiones por las grandes piernas que tenía y también el tren superior porque él tenía una diástasis bastante pronunciada en el abdomen y aparte sólo se veían cuatro cuadros por no comentar que los oblicuos y los intercostales no se veían claramente como otro grupo muscular no tenía tanta separación y a veces la colocación de piernas y de brazos también tengo que decir no era la correcta precisamente porque al elevar los brazos y al abrirlos no significa que sólo se te vea más grande se te puede ver más grande por la amplitud de los brazos pero en esa posición justo invita a hacer una rotación externa y eso significa que también puede provocar una retracción escapular que no haga expandirse del todo al dorsal aquí siempre pongo el mismo ejemplo si ron y coleman con esa cantidad de músculo podía agarrarse el brazo por detrás todo el mundo puede el problema está que la parte lateral del tríceps de ron y era más fina de lejos no se veía tanto podéis ver en el condicionamiento que está estriada o sea que tenía muy buen tríceps la parte buena de ron y coleman del tríceps era la cabeza medial anterior sobre todo que es donde se veía toda la separación que tenía y esta pose desde luego no le venían nada bien a ron y y menos terminarla de esa manera señalando así el tríceps posándolo así que era como una pose súper cutre para un mister olympia tienes que mantener esa pose y darle todo lo que puedas hay gente que lo disimulaba de otra manera y le daba más vueltas a las poses pero esta pose en sí si la hubiese mantenido echando el hombro hacia atrás como lo hacía y obteniendo un buen giro podría presentar una mejor pose de la que ya presentaba aparte vemos como ha habido muchas variantes y muchos intentos por hacerla mejor a mí personalmente siempre me va a gustar que gire un poco lo que pasa que hemos dicho antes y hemos comentado que ron coleman tenía tanta masa y tanto músculo que a veces daba daba igual que trascendía ya lo que era el nivel de la pose y aquí tenemos tres formas diferentes en las que nos muestra esa pose de tríceps personalmente en la primera de la izquierda me parece brutal como se le ve incluso el tríceps y eso que no era uno de sus puntos fuertes pero se le ve bien y aparte con ese pectoral a lote y la parte del isquio y la pierna bien aunque no muy estética la forma del pectoral yo creo que también ha sido por el fotograma en sí no obstante creo que su perfil de tríceps podría mejorar muchísimo sobre todo con el giro de tronco con echar un poquito el hombro hacia atrás y mantener lo que está haciendo ya que para mí eso es más que suficiente esta pose de ron coleman es bastante peculiar ya que hace muchas variantes y tiene una característica y es sobre todo como maneja el hombro y como lo deja caer evitando mantener mayor anchura no obstante tiene cantidad de músculo y eso le salva pero vamos no es que le salve es que tampoco importa tanto pero sí que podemos ver aquí por ejemplo como mantiene los hombros arriba y esa anchura la conserva perfectamente lo mismo que pasa aquí aquí el hombro si os fijáis muy bien en los dos hombros no los baja tan abajo intenta mantenerlos y ahora saca la caja torácica para elevar el pecho y ahora con las escápulas maneja los trapecios si la mantiene ahí se le verá muchísimo más ancho por ejemplo con marcus rule uno de los mejores más musculares de toda la historia junto a ron coleman a marcus rule se le veía más ancho pero no porque lo fuera porque tampoco era mucho más ancho que ron y coleman sino por esa colocación que tenía ron y de los hombros que los dejaba caer y encima hacía con una especie de antepulsión que le marcaba muchísimo los hombros y le hacía un poco más estrecho si elevara más la caja torácica y bajará más lo que serían los brazos estoy seguro que haría un más muscular muchísimo mejor pero ahí lo único que está haciendo es estrechar esa anchura que le salía en otras poses y por eso marcus que lo hace completamente diferente que deja caer el brazo no así el hombro no lo pone por delante del brazo como está haciendo ron y ahí tiene una ventaja por anchura no por pose junto a jay cutler tienen los dos una técnica muy parecida distinta colocación de piernas pero los brazos exactamente igual estamos viendo como el hombro cobra demasiado protagonismo cobra mucho protagonismo a costa de esa anchura precisamente porque si elevas la caja torácica y dejas el hombro un poquito más abajo sin elevarlo tanto sin hacer como tanta flexión de hombro puede ganar bastante amplitud y esta pose para mí es el ejemplo perfecto de lo que os estoy diciendo para no involucrar el hombro y que se vea todo un conjunto muy ancho muy redondo y una pose masiva como la que tiene que ser aparte que no eleva en exceso los brazos cosa que si hacen tanto ya hay que hablar como ron y coleman y creo que si la hiciesen como freck waller y va a ser una pose brutal para ellos y os digo una cosa tenéis que ver el próximo vídeo y sabéis por qué porque no tengo otros 300 mil seguidores no tengo un físico de escándalo no soy un tipo adinerado no vivo en eeuu tampoco soy un adonis solo soy el nota y sé muy bien de lo que hablo bienvenidos bienvenidas todas al witness channel joder cago en la hostia teniendo de ejemplo a flex weller y su más muscular muscular de perfil caja torácica ron y coleman tiene tanto pectoral o te que es que es una o muy mexicano eso tanto pictor al lote way